Ahí donde tú estás, dile al Espíritu Santo, Espíritu de Dios sopla sobre mí Y me dijo el Señor, profetiza al Espíritu, profetiza, Hijo de Hombre Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová al Señor Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos Y vivirá, ahí donde tú estás, dile al Espíritu de Dios que Él sople sobre ti Aliento de vida Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos y estos cuerpos Vivirá, Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos y estos cuerpos Vivirá, ven y sopla Ven y sopla, ven y sopla Santo Espíritu de Dios, ven y sopla de ti Levanta tus manos ahí donde estás y deja que la presencia del Espíritu Santo sople sobre ti Que Él traiga nuevas fuerzas, que Él traiga nuevos ánimos a tu corazón Deja que esa dulce brisa de su Espíritu sople sobre ti Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos y estos cuerpos Vivirá, Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos y estos cuerpos Vivirá, ven y sopla de los cuatro vientos y estos cuerpos Ven y sopla, ven y sopla Ven y sopla, ven y sopla Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí Ven y sopla, ven y sopla Santo Espíritu de Dios, ven y sopla Ven y sopla, ven y sopla Ven y sopla, ven y sopla Señor Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí Ven y sopla Señor Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí Ven y sopla Señor Sopla sobre tu pueblo, sopla sobre tu iglesia Ven y sopla, ven y sopla Ven y sopla, ven y sopla, ven y sopla Ven y sopla, ven y sopla Ven y sopla, ven y sopla